Esto no es sorpresa para usted, usted lo sabe perfectamente bien y lo vive, supongo, diariamente. Los Ángeles tiene los dos puntos con el peor tráfico vehicular en todo el país. Un estudio revela que la autopista 5, entre la 10 y el 605, es la más congestionada del país. La 5 es un verdadero dolor de cabeza. Los conductores pasan en el tráfico 20 minutos para avanzar apenas 9 millas entre Towney y Boyle Heights. La segunda autopista con peor tráfico es la 101, entre la 134 y la 110, es la que va de Valley Village hasta el centro de Los Ángeles. Son los dos puntos más conflictivos, hablando de tráfico, en las autopistas de todo el país. Y mire que hay varias complicadas aquí en el sur de California, pero esas dos se llevan las palmas. La 5 en este segmento, entre Towney y Boyle Heights, y también la 101. Cualquiera pensaría que es la 405, porque siempre en estudios anteriores, la 405 siempre ha aparecido como una de las más transitadas, no solo del Estado, sino de todo Estados Unidos. Pues ya quedó desplazada. Por la 5. Por la 5 y por la 101 en este breve segmento. La 5 de verdad que es muy complicada, sobre todo en horas de la mañana, lo vemos aquí en nuestro segmento del tráfico todos los días. Y en días como hoy, de lluvia, todavía más. Así es que, pues, a tomarlo con calmita, con paciencia y con precaución.